Me ha escrito Café Barcel y me ha dicho ¿Quieres probar nuestros cafés? Digo, por supuesto que sí, pero si me haces un descuento para todos mis seguidores con un bono y me ha dicho, venga, adelante, digo, hola, pues envíame una caja Así que, vamos a ver qué me han enviado y a ver si nos gusta y a ver cómo está, ¿será posible el gato? Dios mío, que no me deja en pan de una vez A ver, corazón déjanos en pan, ¡uy, uy, uy, uy! ¡Qué malo es! ¡Qué mala es! A ver, ¡una tarjeta! Café Barcel Tratamos, no veo nada Tratamos directamente con el agricultor Lo hacemos para que tu taza sea perfecta Sigue este enlace y descubre la sorpresa Y a ver, esto espero que no me caiga el café en saco, esto es un saco que pone aquí Café Brasil Café Barcel, bueno, oye pues imagino que sea un adorno, ¿no? Ya te digo yo que mi esposa con esta hará algún trabajo manual o alguna cosa así Bueno, pues nada, un saco Vamos a ver Cinco cafés, ¿esto qué es? Este es Café de tueste italiano Oye, el gato Café de tueste italiano Es que los italianos tienen un tueste especial Rigoberta, por favor, nos dejas continuar Café de tueste italiano Café de altura En grano Ingredientes Café Bueno, menos mal Si no... Café Café Del Congo De la República del Congo De Murabi Adelante Café del Congo Estupendo Café de Etiopía Uy Ahora viga 100% Ahora viga 100% Uy Y este será Café de Colombia Que este es también, evidentemente Este es De la región de Colombia Pero es coturra y Colombia Claro Bueno, pues muchísimas gracias a Café Marcel Ellos son alicantinos Tienen aquí el gato Oye, que no va a ser el saco para el gato Ellos son alicantinos Tú están aquí en España Y compran, pues eso Directamente a los agricultores Bueno, pues los vamos a probar Ya te diremos qué tal De momento Muchísimas gracias Gracias por el descuento Para todo el mundo Los probamos Y te digo a ver qué tal Perfecto Muchísimas gracias Que tengáis un día Superfenomenal